Música Música Kuih Sehing selalu Tak perjuangki Tapi malah Di sepiliki Kuih ngoboh Pin barengan Yang panjang Kuih rasa ya Gua mampoco y teco, de ucum y monggawi lorah Sena cian trisnamu, díseh tangguan hiyan Mumisong ampe, lorong jero dote En cuanto a mi amor, que me guste, que me guste. Y en rinces la ría de No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.